¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Segurito! ¿De qué hablaremos hoy? De un tema que, personalmente, me interesa mucho. ¡Los cuchillos! ¿Qué es eso? ¡Debe ser guaripolo! ¡Ignorémoslo! Bueno, lo primero que tenemos que saber de los cuchillos es que no hay que jugar con él. ¡Oh, maldición! ¡Oh, maldita lata de Shansho Shino! ¡Tan delicioso tu contenido y tan inexpugnable tu interior! ¡Ya verás! ¡Ah! ¡Oh, creo que encontré la solución! ¡Ah! ¡Ahora sí que sí! ¡Ah! 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 Hay distintos tipos de cuchillos para distintas cosas. Los cuchillos de cocina pueden ser tanto o más peligrosos que cualquier otra herramienta de la casa y están al alcance de todos. ¡Hay que ser precavidos! ¡Ah! 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 ¡Qué pasó! ¡Guaripolo! ¡Vamos a ver! ¡Ah! 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 ¡Guaripolo! ¿Qué hiciste? ¡Ah! ¡Esa maldita lata de Shansho Shino! ¡Tengo tanta hambre y es imposible abrirla! ¡Ah! ¡Trataste de abrirla con ese cuchillo! ¿Trataste de abrirla con ese cuchillo? ¿Y con qué más? ¿Si trípido de Cartagena? ¡Ah! ¡Estás loco! ¡Ese cuchillo tiene un millón de problemas de solo mirarlo! ¡Y además, las latas no se abren con cuchillos! ¡Ah! ¡Tanta chachada! ¡Me duele la mano! ¡Ah! ¡Guaripolo! ¡Ya estoy cansado de explicarte cosas tan básicas! ¡Y yo cansado de oírlas! ¡Ah! Pero tengo que decírtelas igual. Cuando uses un cuchillo, fíjate que no tenga defectos. El cuchillo ideal debe ser afilado periódicamente, porque así se desliza más fácilmente sobre la superficie que quieres cortar y evitas hacer fuerzas inadecuadas que pueden terminar en accidentes. No uses cuchillos para abrir latas, botellas o frascos. Para eso existen herramientas especiales. Cuando quieras limpiarlo, nunca uses tu delantal o algo de tu ropa, porque al pasarlo con tu cuerpo podrías cortarte. ¡Qué buena charla, segurito! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, Guaripolo! ¡No golpees tu mano! ¡Está tratando de recuperarse de un corte! ¡Deberías ir al hospital del trabajador! Pero Guaripolo no trabaja. Si te cortas con un cuchillo, limpia la herida con agua. Si el cuchillo estaba oxidado y ves que ha entrado mucha suciedad, es recomendable que vayas al centro de atención más cercano. Si el corte fue limpio y no muy profundo, debes vendar la herida y cambiar el vendaje cada vez que se moje o se ensucie. Si ves que no cicatriza, sientes calor en la zona o ves secreciones, acude a un médico inmediatamente. Guaripolo, ¿ya abriste el tarro de chancho chino? ¡Me muero de hambre! ¡Lo siento! ¡Guaripolo tuvo un accidente! ¡Oh! ¡Oh! ¿Eh? ¿Ah? ¡Uno! ¡Dos! ¡Monstruino! ¡No! ¿Quién dejó el cuchillo al alcance de Monstruino? ¡Es solo un niño! No es un niño. Ya está peludo. ¡Ah! Guaripolo, nunca debes dejar cuchillos al alcance de niños pequeños ni donde puedan caerse. Los niños pueden cortarse fácilmente. Siempre me retan. Ahora váyanse. Quiero agonizar en paz. ¡Ah! Mejor vamos a mi departamento. Quiero mostrarles algo. Y así es como se guardan los cuchillos. Hay gente que los cuelga en barras magnéticas, pero esta funda es ideal para transportarlos, porque no se puede llevar un cuchillo desnudo en el bolsillo. Dijo desnudo. Rían todo lo que quieran, pero manteniendo los cuchillos guardados y afilados, evito todo tipo de accidentes. Ahora pónganse cómodos, porque con mis cuchillos les prepararé la mejor cena de sus vidas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rapidez! ¡Ella, la cocinera! ¡Listo! ¡Oh! ¡Ahora sírvanse! ¿Y el chancho chino? ¡Prueba esto, monstruino! ¡Es más sano y nutritivo! ¡Quiero chancho chino! ¡Yo también quiero chancho chino! ¡Y yo también! ¡Chancho chino! ¡Chancho chino! ¡Chancho chino! ¡Chancho chino! ¡Chancho chino! ¡Suscríbete al canal!